El Espíritu Santo Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz Revoce hoy en tu vida pues vive en tu Jesús Nunca en el triste Golgotha derrota apareció Desde el sellado túmulo el lujo se cambió Vencido está el barato venguado sin poder Y el mortal su súbdito llamó a agradecer Jesús de gloria príncipe autor de nuestra paz Ven muéstranos en ébolo y esplendorosa paz Y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud Por tu valiosa Navidad me mete al saludo Muy buenas tardes hermanos bendiciones donde quiera usted se encuentre Gracias por escucharnos y estar ya aquí con nosotros en este programa de profecía Como siempre es un placer estar aquí la verdad profética siempre con un tema oportuno Instruyéndonos y ayudándonos en este sendero donde el Señor ha prometido guiarnos con su palabra Gracias por acompañarnos y bendiciones desde ya donde quiera usted nos sintonice Vamos a empezar nuestro estudio con un versículo con una reflexión de la Biblia Y dice así el libro de Isaías Isaías capítulo 66 versículo 2 dice así la palabra de Dios Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová Más a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra ¿En quién pondrá Dios los ojos? Dice Isaías 66 versículo 2 dice Al pobre y humilde de espíritu que tiembla a su palabra Somos de estos hermanos pobres y humildes de espíritu Somos de aquellos que tiemblan que respetan la palabra de Dios Espero que usted esté en esa lista que yo pueda estar en esa lista Que podamos estar en esa lista De otra manera estamos perdidos Podemos tener mucho conocimiento podemos no tener mucho conocimiento Podemos tener mucho tiempo en la iglesia como tampoco Tiempo en la iglesia al final lo que Dios va a considerar es La humildad el respeto que demostramos a su palabra Que placer mi nombre es Miguel Martín y vamos a dar inicio entonces al estudio de esta tarde Vamos a arrodillarnos Los que puedan arrodillarse acompáñenos vamos a orar Y estamos transmitiendo en vivo para aquellos que están allá en el internet Como los que están aquí en conferencia Oremos Querido Dios muchísimas gracias porque hoy nos tienes con vida Mucha gente murió Mucha gente pasó al descanso pero nosotros estamos vivos hoy Te bendecimos oh creador de los cielos y la tierra Te agradecemos por tus mandamientos Porque nos das las pautas a seguir No hay excusa de cómo vivir una vida de acuerdo a tu voluntad Permite padre que por tu gracia y tu presencia Nazca en nosotros el espíritu de humildad que leímos en Isaías 66 2 Por tu gracia y tu misericordia Nazca en nosotros el respeto a tu palabra El temblar a tu palabra El que nos sometamos a tu palabra Por favor señor darnos un espíritu Un espíritu adecuado Aprobado por ti Queremos ser salvos Y declaramos salvación sobre nuestras vidas En esta hora En el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien Listos para el tema de profecía hermanos y hermanas Espero que sí Espero que Tengan a mano sus Biblias Tengan a mano sus cuadernos Sus computadoras Su tableta Allí puede usted También grabar si gusta Con el celular, el móvil El teléfono puede grabarnos O cualquier Medio que usted guste Grábenos para que nos escuche Cuantas veces quiera No tanto a nosotros Sino los temas Hoy tenemos un tema Extraordinario Un tema profundo Un tema educativo Un tema que abre los ojos En el contexto profético Con respecto a la voluntad de Dios Y nosotros También no quisiera pasar por alto Pedirles de favor Que oren por nuestro equipo Por nuestros hermanos Que contribuyen en este programa Que ustedes han escuchado a veces las hermanas Los hermanos Que nos ayudan con los programas De todos los días en la mañana 7 a.m. hora de Texas También tenemos el programa de salud Cada fin de mes Cada último domingo Tenemos el tema de reflexión Que muchos han agradecido Por diferentes medios El programa de reflexión Y también tenemos profecía Todos los sábados A las 3 de la tarde Hora de Texas Así que gracias por apoyarnos Por compartir nuestros videos Por orar por nosotros Y la verdad es que hoy Cuando veo donde estamos En el presente Aquí en el 2015 Hoy Abril 4 De verdad que viendo retrospectivamente Viendo en el pasado Digo hasta aquí nos ha guiado el Señor Y ustedes son parte de este equipo Sin ustedes hermanos Usted que me escucha Hermanita Hermano Joven Hermano adulto Hermano ya de edad Sin usted no hay programa Sin usted no hay mensaje Sin usted No tuviéramos Este alcance Que hemos logrado A nivel Local A nivel nacional Y a nivel mundial Y quiero que sepan Que los tomamos en cuenta Porque Estamos bien conscientes Que sin ustedes Sin su apoyo Sin su compañía Sin su presencia No hay programa De la verdad profética Pero gracias a ustedes Le damos la honra Y la gloria A Dios También antes de entrar Al tema Quisiera pedirles De favor Que oren por mis compañeros Que Los que nos ayudan A dar las presentaciones Algunos tienen problemas De salud En este momento Momentos difíciles Y pedimos Que oren por favor Para que las cosas Puedan mejorar Si es la voluntad De Dios De otra manera El apoyo De sus oraciones Se deja sentir Se experimenta Y les agradecemos Bastante Muy bien Un placer entonces Con ustedes El hermano Miguel Martín Vamos a estudiar hoy El tema titulado ¿Están listos Para tomar notas? Recuerden Aquí Es casi imposible Repetir temas Cada sábado de tarde En temas de profecía Tenemos Temas Nuevos Frescos Recién sacados Del horno Llamado La Biblia Y el Espíritu De profecía El tema de hoy Se titula La historia Y el triunfo De la iglesia Adventista Repito Vamos a estudiar Hoy proféticamente La historia Y El triunfo De la iglesia Adventista ¿Cómo empezó Nuestra historia? Y esto es bien importante Hermanos No voy a hablar Mucho sobre esto Pero sí Ayudar a que Comprendamos De que El pueblo Adventista La iglesia Adventista No surgió De la nada Ojo Y oído Con esto La iglesia Adventista No surgió Como muchas otras Iglesias Por problemas Porque el anciano Se peleó Con el pastor Y entonces Empezó Otra iglesia No, 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 no No empezó Por un pleito De hermanos Que dijeron Ya no podemos Estar juntos Y se dividieron Tampoco La iglesia Adventista Surgió Porque era Plan de Dios Aquellos que están Familiarizados Con Estas profecías Saben de que El pueblo De Dios Siempre ha sido Guiado Voy a llevarles A un versículo Muy importante Abran sus Biblias Hermanos Están aquí conmigo La comida No les ha afectado Me imagino Yo comí súper bien Súper rico En este mediodía Y tengo Todas las energías De poder Compartir Palabra profética En esta hora Allá en el libro De Oseas Abran sus Biblias Oseas Capítulo 12 Aquellos que nos Acompañan Vía internet Bienvenidos Allá en Livestream Punto com Diagonal La verdad profética También hermanos Grábense esto Cuando compartan Nuestras redes Sencillamente Mándenlos a Laverdadprofética Punto com No solamente Pueden ver los videos Sino que allí mismo Hay una pantalla De TV Donde hacen clic Y pueden vernos En vivo Así que No es difícil Solamente Entren a Laverdadprofética Punto com Y allí Dice Programa en vivo Hagan clic Allí En esa pantalla Y nos ven En vivo Bien Allá en Oseas Capítulo 11 Perdón Capítulo 12 Hay un versículo Muy 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 Importante Que debemos Recordar En Oseas Capítulo 12 Versículos 13 Dice así Por un profeta Hizo subir Jehová A Israel De Egipto Eso todos Lo saben Pero lo que Todos no saben Donde está La enseñanza Es lo que Sigue en el Versículo Y por un Profeta Fue Guardado Así que Dios Sacó Al pueblo De Israel De Egipto Por un profeta Y por un profeta Fue guardado En el desierto E introducido Y mantenido En Canaán Ahora Todos sabemos Que el pueblo Adventista Es el Antitipo Del pueblo De Israel El pueblo Adventista Es el pueblo Que Dios Desea sacar De Egipto Guiarlo Hacia las puertas De Canaán Y esto Que acabamos De leer Aquí Oseas Capítulo 12 Versículos 13 Tiene un Transfondo Profético No es Por casualidad Por eso Allá en el libro De Romanos Miren lo que Dice Romanos Abran sus Biblias Vamos Vamos Subrayen Hermanos Aquí con Miguel Martín Usted va a aprender A subrayar Su Biblia Ese cuento Con que la Biblia Es muy santa Y no la manche Y no la toque Y no la subraye Y no escriba Eso es un cuento Satánico La Biblia dice Que la Biblia Es una espada Y una espada No rayada No es espada Nunca ha ido A la guerra Así que Agarre esa Biblia Subrayela Mánchela Con sus marcadores Que se sepa Que usted estudia Con Bueno En este caso Miguel Martín Debe de haber Algún otro Pero raramente Escucho a alguien Ahora ya Ni Biblia Usan los predicadores Así que Se imaginan Espero que usted No sea uno de ellos Muy bien Romanos 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 Aquí en el libro De Romanos Dice En el capítulo 15 Versículo 4 Hablando del pueblo Antiguo Dice Porque las cosas Que antes Fueron escritas Como las que leímos Ahí en Oseas 12-13 Porque las son Las cosas Que antes Fueron escritas Para nuestra Enseñanza Fueron escritas Para que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos Esperanza Así que Estaba profetizado De que Dios Sacó al pueblo Por un profeta Iba a ser guardado Por un profeta Ese es el tipo Ese fue el Israel De la carne Pero ahora El Israel espiritual El pueblo adventista De igual manera Fue llamado A salir Por un profeta Y la promesa Es que será Mantenido Por Profeta Ahora Para que usted Y yo No nos confundamos De que manera Es que Dios Mantiene El mismo Lenguaje De que manera Es que Dios Sacó al pueblo Por profeta Y lo mantiene Por medio De un profeta Uy 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 Hermanos Hoy día El engaño Más grande Es creer Que porque La iglesia Está mal Saliéndonos De la iglesia La situación Está solucionada Algunos Creen Que estableciendo Otras iglesias Independientes Solucionan El problema De la iglesia No Jesús No mintió Allá en Mateo 13 Claramente dice Que en la iglesia Va a haber trigo Y cizaña Y usted Podrá salirse Una y otra vez Y sucede Que en el grupo Que está O en la iglesia Independiente Que es parte También hay trigo Y cizaña Y cuando se pelean O se disgustan Se vuelven a dividir Y encuentra Que en el otro grupo Y en la otra iglesia También hay trigo Y cizaña ¿Por qué? Porque el Señor Dijo Que hasta el sellamiento En la iglesia Va a haber Que trigo Y cizaña Aquí el punto No es A qué iglesia Se va a ir Sino estar Claros De estar En el Israel Moderno En el Israel De hoy En el pueblo De Dios Hoy día Y si Dios Vio al pueblo Antiguamente Por un profeta Y lo mantuvo Por un profeta Lo mismo Ha hecho Y hará Dios Con su pueblo Israel La iglesia adventista Del séptimo día Hoy día Entonces ¿Cómo es que esto Se cumple Con el Israel De hoy? Muy bien Mire lo que dice Habrá su Biblia Vamos a ver Otro versículo Muy interesante Aquí Vamos a ir Al libro De Al libro De Oseas Capítulo Doce Ok Espero que esté Subrayando Tomando notas Bienvenidos Aquellos que están Aquí con nosotros En internet Agradecemos Su presencia He dicho Repito Y agradezco Ustedes Hacen el programa Sin ustedes No hay programa Y saben Por qué lo digo Hermanos Porque es la verdad Y cuando yo veo Hermanos con nosotros Y escucho hermanos Entre nosotros Y nos escriben Agradeciendo Estos temas Nos motivan Nos inspiran A seguir adelante Muy bien Oseas Capítulo doce En el versículo trece Leíamos Que por profeta Hizo subir Jehová Israel de Egipto Y por profeta Fue guardado Hablando del antiguo Israel Pero Cerremos esto De haber sido Guiado Y guardado Por un profeta Busquemos otra frase Con la cual hoy Podamos sentirnos Cómodos Por ejemplo Hoy si yo les digo Hermanos El señor ha mandado Un profeta A la iglesia Y se les para Los pelos Y dicen Uy este es del diablo Y este es satánico Y tengan cuidado Y que De seguro Ya se va a declarar profeta No, no, no Nada, 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 nada De eso Entonces De que manera Es que Dios Cumple su promesa Con el Israel de hoy De que manera Es que todos Estamos de acuerdo Que Dios llamó A alguien Para guiar al pueblo Para sacar al pueblo En sus inicios Que todos sabemos Fue Elena de White Y todo adventista El séptimo día Sabe y acepta Y estoy hablando Todo adventista El séptimo día Fiel Porque hoy día Sobreabundan Los infieles Los infieles No saben esto No creen esto No van a creer esto Pero los fieles adventistas Saben Que Dios Sacó al pueblo De todas las otras religiones Y formó al pueblo adventista Por medio de su profeta Elena de White ¿Y cómo es que la mantiene Por medio de sus profetas? Ojo y oído Subrayen pues Otro versículo Para apuntar y subrayar Oseas Capítulo 12 Versículo 10 Miren lo que dice Y habló Perdón Y hablado E A los profetas Plural Y aquí van a aprender Algo bien interesante Hermano ¿Cómo es que Dios Esto pluralizado De profetas Lo sincroniza En una o dos O tres palabras Y hablado Y hablado E a los profetas Y yo Y yo Aumenté La profecía Han oído Han oído Han oído ustedes El término El espíritu De profecía O sea que Antiguamente Dios guió A su pueblo De Egipto A Canaán Por medio Del espíritu De profecía O sea Sus profetas Y la manera En que guía Y sostiene A su pueblo En el presente Desde 1844 Hasta la Canaán Es Por medio De que También De sus profetas Sincronizado En Un par de palabras Por medio Del espíritu De Profecía Leo otra vez O sea 12 Versículo 10 Y hablado E a los profetas Y yo Aumenté La profecía O sea La manera Que la profecía Se dio a conocer Fue a través De los profetas O sea Los profetas Se dieron a conocer Hablaron al pueblo Por medio Del don Del espíritu De profecía Y como Como Habla Dios A su pueblo Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 10 Dice así Y yo me eché a sus pies Hablándole Al Israel Al Israel Moderno Al Israel Del tiempo Del fin Y yo me eché a sus pies Para adorarle Y él me dijo Mira no lo hagas Yo soy siervo Contigo Y con tus hermanos Que tienen el testimonio De Jesús Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De profecía Así que en el tiempo Del fin Dios tiene un pueblo El pueblo adventista Que de igual manera Como guió Al pueblo Israel Antiguo De Egipto A Canaán Por medio De sus profetas A través Del espíritu De profecía Oseas 12 Versos 10 Y 13 En el Nuevo Testamento Dios guía A su pueblo Al Israel Moderno Desde 1844 Hasta la Canaán De nuestro tiempo Por medio De que Por medio De sus Profetas Que Apocalipsis 19 10 Los sincroniza De manera Bella Y hermosa Y dice Que es a través De su Don Del espíritu De profecía Así que Ojo Y cuidado Usted no puede Hablar Del Israel Moderno No puede Hablar De la iglesia De Dios No puede Hablar Del pueblo De Dios Hoy día A menos Que reconozca A sus Profetas Y para que No se lo complique A menos Que reconozca A El don Del espíritu De profecía O sea Profeta O profetas Antiguamente Era sinónimo Del don Del espíritu De profecía Léalo Como lo leímos En Oseas 13 Perdón Oseas 12 Versículos 10 Al 13 Y en el Nuevo Testamento Usted no puede Hablar Ni estar Conectado Al pueblo De Dios A menos Que reconozca A sus Profetas De manera Simple A menos Que reconozca La importancia Del don Del espíritu De profecía Y el don Del espíritu De profecía Todos lo conocemos Es importante Entonces Que nosotros Estemos Claros En esto Es importante Que nosotros Comprendamos La manera En que Dios Guía a su pueblo Hoy Y la única Manera De entender Como el guía A su pueblo Hoy Es entendiendo Como guió A su pueblo En el pasado Muy bien Otro Versículo Importante Hermanos Que muchos No entienden Otros Han dejado De entender Y esto es peligroso Lo que estoy diciendo Han dejado De entender Que quiere decir Que una vez Lo creían Pero ahora Ya no lo creen Lamentablemente La mayoría No puede Explicarlo Porque ya No se estudia Y es el tema De la base Profética De donde surge El pueblo Adventista Esto está En el libro De Daniel Capítulo 8 Versículos 14 y 13 Dice así Y oí a un santo Que hablaba Y otro De los santos Dijo Aquel Que hablaba Hasta cuando Durará la visión Del continuo Y la prevaricación Asoladora Que pone El santuario Y el ejército Para ser Hoyados Esto del santuario De ser hoyados Se está refiriendo Al establecimiento Del papado Que echó Por tierra El ministerio De Cristo Como sacerdote Y los mandamientos Del señor Eso lo pueden leer Desde el verso 8 Hasta el 14 De Daniel 8 Entonces Aquí La Biblia Inspiradamente Pregunta Hasta cuando Dice Hablo uno De los santos Hasta cuando Va a durar esto Hasta cuando Se dejará Por tierra El tema Del santuario El tema De los mandamientos De Dios El tema Del sábado El continuo Algo Continuo Algo eterno Algo estable Y lo único Estable y eterno Es el carácter De Dios Reflejado en los Diez mandamientos Los diez mandamientos El cuarto Es el sello Es su firma De ser Dios El Dios De la creación El Dios Del humano El Dios De las riquezas El Dios De la salud El Dios De la familia El Dios Eterno Eterno A través Del Santo Sábado Entonces Aquí uno De los santos Dice Hasta cuando Va a durar esto Hasta cuando Vas a permitir Esto Dios Apocalipsis Perdón Daniel 7 Versículo Corrección Corrección Daniel Capítulo 8 Versículo 13 Y la respuesta Está en el Verso 14 Y él me dijo Hasta Dos mil Trescientos Días De tarde Y mañana Y el santuario Será purificado Si usted es Adventista Y usted no Entiende La profecía De los dos mil Trescientos Tardes Y mañanas Usted No es Adventista Si usted Es un recién Bautizado Y nunca ha estudiado El tema De los dos mil Trescientos Tardes y mañana Usted No es Un Adventista Si usted Está en la Iglesia Adventista Es anciano Ministro Miembro O da buenos Diezmos A la Iglesia Y nunca Ha estudiado Ni comprendido Ni le Preocupa El tema De los dos mil Trescientos Días Y mañanas Y no lo entiende Y no ha hecho Nada por comprenderlo Usted Básicamente Está perdido Dentro de la Iglesia Pero perdido Porque usted No entiende El fundamento De lo que dice Creer Por eso Es importante Hermanos Todos los que Me escuchan Escuchen De nada sirve Estar en estos Programas Si no tomamos Decisiones Yo estoy En este programa Hoy Yo estoy Predicando Estas verdades Desde allá De los noventas Tengo treinta y seis años ¿Saben cuántos años Llevo predicando esto? Llevo los años Desde el día Que yo dije Dios mío Esto lo necesitan Saber nuestros hermanos Yo no me quedé Con esto A mí me lo compartieron Lo verifiqué Lo entendí Y dije Estas cosas Hay que enseñarlas Y de ahí surgió Lo que se conoce Como la Verdad Profética Una de las cosas Que no estudiamos Es profecía 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 La profecía No nos va a salvar Pero es como Que usted trate De ir a buscar Una llave Que se le perdió En la montaña De noche Y sin una lámpara De nada sirve Que sepa Donde se le perdió De nada sirve Que usted se mete A la montaña De nada sirve Que lo vaya a buscar No lo va a encontrar Necesita una lámpara La profecía Es igual La profecía No te salva Entendamos eso Pero Dios la dejó allí Para iluminarnos El sendero Muy bien Entonces Daniel 8 Hay que entenderlo Ahora ¿Qué tiene que ver Los dos mil trescientos Tardes y mañana? Bueno De manera general Porque este tema Es más profundo Al contar Del año Cuatrocientos cincuenta y siete Antes de Cristo A mil ochocientos Cuarenta y cuatro En el Nuevo Testamento Después de Cristo Encontramos La aplicación profética De los dos mil trescientos Tardes y mañana Que fueron dos mil trescientos Dos mil trescientos Días Proféticos Que son dos mil trescientos Años Así que Desde el cuatro cincuenta y siete Antes de Cristo Hasta mil ochocientos Cuarenta y cuatro Tenemos Esta profecía ¿Y qué pasó? Al terminar los dos mil trescientos Tardes y mañanas Proféticas Bueno Daniel ocho catorce Se cumplió Surgió un pueblo Profético Hermanos No un pueblo Por problemas No un pueblo Por avaricia No un pueblo Por disgustos No, 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 no Surgió un pueblo Profético Oigan bien Lo que voy a decir ¿Qué iglesia surgió? La iglesia Adventista Del séptimo día Punto Es más No lleva punto Solamente la iglesia Adventista Del séptimo día Porque si usted Le agrega algo A el nombre La iglesia Adventista Del séptimo día Del tercer ángel O del advenimiento O de la fe O de la fe O del amor O de lo que sea Ya no es La iglesia Profética ¿Me están entendiendo Hermanos? Dígame Dígame Y si está disgustado Tranquilícese Controle el espíritu Que hay que analizar Este asunto La iglesia La iglesia que Dios Y pueden leer esto En mensajes selectos No tengo ahorita la página Pero fácilmente Pueden entrar ustedes Allí en La biblioteca Del espíritu Profecía Y pongan Nombre Adventista Del séptimo día Nombre Adventista Del séptimo día Y van a encontrar Que Por Inspiración La iglesia De Dios Recibió Ese nombre Y eso es lo que Me Diferencia A mí Y de Muchos otros Predicadores Yo sé que la iglesia Está mal Como Jesús El hijo de Dios Sabía que los judíos Su pueblo Estaban mal Pero no por eso Dejó Dios O Jesús A su pueblo Isaías Jeremías Zacarías También sabían Que Judá E Israel Estaban mal Pueblo de Dios Pero no por eso Dejaron Al pueblo de Dios Moisés También sabía Que Israel Estaba mal Especialmente Cuando estaba Recibiendo Los mandamientos Ojo Estaba en un Encuentro Con Dios Y Dios Le dio la oportunidad De decir ¿Sabes qué? Mira Borremos ese pueblo Y voy a hacer Una nueva nación Contigo Una nueva iglesia Contigo La mayoría De los predicadores Independientes Hoy día Le hubieran dicho Señor Alabado sea tu nombre Por eso te he servido Padre Destruyamos a la iglesia Adventista Y comencemos una nueva Iglesia conmigo Pero Moisés No dijo eso Primero dijo Bórrame a mí Primero Quítame a mí Pero no a tu pueblo Señor No a tu pueblo ¿Qué van a decir? Los que vieron Que sacaste Al pueblo de Egipto ¿Qué van a decir De ese Dios? ¿Y saben qué Estaba haciendo el pueblo? Estaba en un Pachangón Hermanos Como dicen Espero no equivocarme Creo que hay En Colombia Dicen Estaban en una Rumba Así se dice Hermano Germán Algo así ¿Verdad? Rumba Una fiesta Tenían un Mocicón Como esos Que últimamente Andan ahí Algunas iglesias Independientes También Tambor Flauta Danza Estos Hicieron todo Se desnudaron Comieron Bebieron Le pusieron Sabor a la música Porque querían Adorar a su Dios El becerro Que al cabo El Señor Lo que ve Es el corazón Y le dieron Rienda suelta A sus pasiones Había Razón Para desechar A ese pueblo Había Razón Para matarlos A todos Había Razón Para desaparecerlos Pero Pero ¿Qué dijo El ejemplo Moisés? No Señor Así que si usted Está decepcionado Con la iglesia Por cosas Que está Haciendo Le tengo Malas noticias Dios 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 lo sabe Y él va a hacer Su trabajo A su tiempo Y usted No es Dios Para empezar Otra iglesia Independiente De la de Dios Sé que lo que estoy Diciendo es Tremendo Hermano Lo que le estoy Diciendo a ustedes Es Que Dios Ve lo malo Que está Haciendo su pueblo Si Y va a ser Una separación De trigo y cizaña Si Pero que lo haga Dios Nosotros no podemos Nuestro deber Es como la de Moisés Predicar Reprender Amonestar Dar la luz Pero en la iglesia ¿Qué va a haber? Trigo y cizaña Ahora Capten esto ¿Saben ustedes Por qué muchos grupos E iglesias independientes Hoy día existen? Todos les van a dar Razones Menos Una profética En cambio Si a mí me preguntan ¿Por qué la iglesia Donde hay trigo y cizaña? ¿Por qué la iglesia Que está rebelde Es la iglesia de Dios? Mi respuesta Va a ser Porque es profético Porque estaba escrito Hermanos Y el ejemplo Más grande Que tenemos Es la actitud De Jesús Con el pueblo de Israel Es la actitud De Jesús Con el pueblo judío Esto es serio Esto Es Serio Entonces la pregunta es ¿Quién Levantó A la iglesia Adventista? De acuerdo A Daniel 8 Versículos 14 La iglesia Adventista Surgió Por un Surgió Surgió Por una profecía Surgió Por voluntad De Dios ¿Y quién Guió al pueblo Desde el inicio? Un profeta ¿Y quién Mantiene al pueblo? Un profeta ¿Y saben qué? Vayan y lean Toda la Biblia Y van a encontrar Que cada vez Que Dios le ponía Profeta al pueblo Era porque el pueblo Estaba mal Pero era su pueblo Miren lo que dice La inspiración Eventos de los últimos días Eventos de los últimos días Abran sus libros Hermanos Un día estaba dando Uno de los temas Que la iglesia Adventista No es Babilonia Y tenía un reformista Ahí conmigo Ustedes saben Que los reformistas Pues son Amadores De los libros Del espíritu Que decían Más que de la Biblia Y Cuando le leí Unas citas Del espíritu Profecía Dijo que Saber en qué Estaba pensando La hermana Juay Para que escribiera Lo que escribió Pero que él No iba a aceptar Eso O sea Hay hermanos Que cuando leemos Cosas que están En el espíritu Profecía Y contradice Lo que están Haciendo Se enojan Se enojan Pero esperamos En Dios Esperamos en Dios Que usted no se enoje Que usted considere Que usted tome En serio Estas cosas Ok Dice así Estamos leyendo Página 46 Vamos a ver 44 en adelante Se titula La iglesia de Dios De los últimos días Abran sus libros Hermanos Desempolven esos libros Subrayen esos libros Ponga ahí una nota Miguel Martín Nos dijo Que hay que Subrayar Todas las citas Importantes Todos Los versículos Porque después Se nos olvida Muy bien Dios tiene en la tierra Una iglesia Que está ensalzando La ley pisoteada Y presentando al mundo El cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Subrayen esta parte Existe solamente Una iglesia Que esté Actualmente En la brecha Reparando el muro Redificando las ruinas ¿Cuántas iglesias? Solamente Una Iglesia Ok Muy bien Página 46 A medida que se acerca El fin Y la obra De dar La última Amonestación Al mundo Se extiende Resulta más importante Para los que aceptan La verdad presente Tener una clara comprensión De la naturaleza E influencia De los testimonios Que es el Espíritu De la profecía Que en su providencia Dios vinculó Con la obra El mensaje Del tercer ángel Desde Su mismo Nacimiento Se está refiriendo Aquí que cuando Empezó la iglesia Adventista El séptimo día En 1844 Dios Vio bien En su providencia Dar el Espíritu Profecía O otro término Que se usa Es Los testimonios Muy bien Los hombres Pueden volverse De un medio Tras otro Y el enemigo Tratar de seducir A las almas Para apartarlos De la verdad Pero todos los que crean Que el Señor Ha hablado Por medio De la hermana White Y le ha dado Un mensaje Estarán seguros Frente a los muchos Engaños Que vendrán En estos últimos días Ok El tiempo Transcurrido En 1844 Fue un periodo De grandes eventos Que abrió Ante nuestros ojos Asombrados La purificación Del santuario Que se lleva a cabo En el cielo Y tuvo una decidida Relación Con el pueblo De Dios Sobre la tierra También con los mensajes Del primero Segundo Y tercer ángel Y desplegó El estandarte En el cual Estaba escrito Los mandamientos De Dios Y la fe De Jesús Así que Dios Levantó Y empezó A guiar al pueblo En 1844 A través De Elena De White O El Espíritu Profecía Los testimonios Página 46 Se titula La misión Distintiva De los adventistas Del séptimo día El Señor Nos ha hecho Los depositarios De su ley Nos ha confiado Una verdad sagrada Y eterna Que debe darse A otros Mediante advertencias Fieles Y reprensiones Palabras De aliento Los adventistas Del séptimo día Han sido elegidos Por Dios Como un pueblo Particular Separado Del mundo Con el gran Instrumento De la verdad Los ha sacado De la cantera Del mundo Y los ha relacionado Consigo Ha hecho De ellos Representantes Suyos Y los ha llamado A ser sus Embajadores Durante esta Última fase De la obra De salvación ¿A quiénes? Repito A los Adventistas Del Séptimo Día Así que Allí está Dios Es el que Llamó al pueblo En 1844 Y es el que Ha guiado al pueblo A través de los testimonios En el espíritu O la profeta Elena de White Luego Una cita Que A muchos No les pareciera Dar importancia Pero vamos a leer La página 47 Dice A medida que Nuestros miembros Fueron aumentando Resultó evidente Que sin ninguna Forma O alguna De organización Habría confusión Y la obra No se realizaría Con éxito Así que La organización Es parte De lo que Dios estableció Ahora Vayamos al meollo ¿Ha mejorado La iglesia O ha empeorado? Correcto Ha empeorado La iglesia Ha tropezado En su misión Pero ¿Qué dice Dios Que va a ocurrir? Dice así Ahora No podemos Alejarnos Del fundamento Que Dios Ha colocado ¿Cuál? Que él Estableció A la iglesia A través De la iglesia Que surgió Proféticamente Terminando Los 2300 días Tardes y mañanas En 1844 Dios A través De la iglesia Empezó A levantar Sus mandamientos Trajo la verdad Del santuario Trajo la verdad Del ministerio De Cristo En el lugar Santísimo Como sacerdote Cosa Cosa que Uno de los ancianos O santos Allá en Daniel 8 Versículo 13 Preguntaba ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo Dejarás Que estas verdades No se den a conocer? Y la respuesta Es hasta 2300 Tardes y mañana Y el santuario Será purificado ¿Qué significaba Eso? Que al terminar Los 2300 Tardes y mañana Que era 1844 El pueblo Que surgiera De en adelante Iba a traer Las verdades Que el papado Que el cuerno Pequeño Había echado Por tierra Durante la edad Media Por eso Es que el mensaje Es distintivo Es único El santuario El ministerio De Cristo Los diez mandamientos La verdad Del sábado La verdad Del advenimiento De Cristo Son verdades Que solamente Dios permitió Que volviesen A través De su pueblo En 1844 Muy bien Ahora dice No podemos alejarnos Del fundamento Que Dios Ha colocado Se me ha instruido Que diga Los adventistas De todo Todo el mundo Que Dios Nos ha llamado Como un pueblo Que ha de constituir Un tesoro especial Para él Él ha dispuesto Que su iglesia En la tierra Permanezca Perfectamente Unida en el espíritu Y el consejo Del señor De los ejércitos Hasta el fin Del tiempo Así que Hasta cuando Debe de permanecer Hasta el fin Del tiempo Entonces hermano Vamos Recibiendo ¿Quién levantó A la iglesia El dentista? Dios ¿Por un problema O proféticamente? Proféticamente ¿Dónde estaba Escrito En profecía De que iba A surgir Un pueblo? Daniel 8 14 ¿De qué manera Guió Dios Al pueblo Israel Antiguo? Lo sacó Con un profeta Lo mantuvo Con un profeta Sinónimo de eso El don Del espíritu De profecía ¿Cómo llamó Dios al pueblo En 1844? ¿Cómo lo estableció Como su pueblo? Por medio De un profeta ¿Y por medio De que lo ha guiado? Por medio Del don Del espíritu De profecía A pesar De los males Que hay En la iglesia El señor Sigue guiando A su pueblo La pregunta No es Si nos vamos O nos quedamos En la iglesia La pregunta Es que somos En la iglesia ¿Somos trigo O somos cizaña? ¿Somos fieles O somos infieles? ¿Hacemos caso A los profetas De Dios O hacemos O no hacemos caso? ¿Obedecemos Al espíritu De profecía O desobedecemos Al don Del espíritu De profecía? Esas son cosas Que nos van A identificar Como fieles O infieles Adventistas Muy bien Otra cita Bien importante Es Esta que está En testimonios Para los ministros Página 45 Dice así ¿Acaso no tiene Dios una iglesia Viva? Respuesta Él tiene una iglesia Pero es la iglesia Militante Se nos olvida Eso otro hermanos La iglesia militante No es perfecta La iglesia militante No es trigo La iglesia militante Tiene trigo Y cizaña La iglesia militante Igual que Israel Quiere regresar A Egipto Quiere volver A comer carnes Quiere volver A comer cebollines Quiere volver A comerse Todos los condimentos Que comía en Egipto La iglesia militante Solo murmura Se queja En contra de los líderes En contra de la organización En contra del pueblo Como en los días De Moisés La iglesia militante Igual que en los días De Aarón Va a apostatar En el matrimonio En la sexualidad En el liderazgo En los mandamientos En la adoración En la música En la vestimenta En la comida Los únicos que entienden Eso son los que estudian La profecía Y no me refiero a mí Me refiero a la profecía Bíblica Me refiero al don De profecía Esos son los únicos Que entienden Lo que está pasando Yo voy a la iglesia Y ya no me asusta No porque esté de acuerdo Con lo que hace Sino porque entiendo Que la profecía Se está cumpliendo Pero mientras están En apostasía La iglesia de Dios La iglesia adventista El séptimo día Todo lo demás Es puro cuento Todo lo demás No lo estableció Dios Todo lo demás No surgió por un profeta Ni es mantenido Por un profeta Por eso es que Hay iglesias independientes Y ministerios independientes Y grupos independientes Fieles en todas partes Hay Pero por eso es que Estas entidades mencionadas Surgen hoy Y desaparecen mañana ¿Por qué? Porque no fueron Llamados por Dios Ahora ¿Hay ministerios independientes Que Dios está usando? Claro que sí Pero para amonestar A su pueblo O al mundo No para hacer competencia Con la iglesia de Dios A ver si me entendieron No todo lo que hacen Ministerios O iglesias independientes Está mal Pero hacer competencia Con la iglesia de Dios Ya eres un fracasado Porque con Dios No te puedes meter Dios llamó a Israel ¿Verdad? Y lo mantuvo Hasta el último momento En que no quisieron Recibir los mensajes de Dios Entonces la iglesia Tiene un tiempo Pero es la iglesia militante Donde todas estas malas cosas Han de repetirse Él tiene una iglesia Pero es la iglesia militante No la iglesia triunfante Entonces la iglesia hoy No es triunfante Y ninguno lo es ¿Por qué? Lamentamos que hayan Miembros defectuosos Que haya cizaña En medio del trigo Dios lamenta Que hay cizaña En medio del trigo Solución Bueno La solución A muchos no les gusta Miren lo que ocurre Mientras seamos militantes Página 46 La cizaña Aparecerá en medio del trigo Pero haría más daño Arrancarla A menos que sea De la manera señalada Por Dios Que dejarla Mientras el Señor Trae a la iglesia A aquellos que están Verdaderamente convertidos Satanás al mismo tiempo Trae a ella A personas Que no están convertidas Si dividiéramos 50-50 Lo que hay en la iglesia Si hubieran 20 millones Bueno Eso nos dicen En número Pero en la realidad No lo existe Pero bueno Si existieran 20 millones O 24 millones Como algunos Se llenan la boca De decir Oh hemos crecido Y bla 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 Ok Digamos que hubieran 24 Si aplicamos Esta cita La mitad Lo trajo Dios Y la mitad Lo trajo el diablo Pero hay otra cita Más tremenda Que a mí me pone A pensar Que son realidades Que no podemos Ignorar Mira esta parte En la 2.35 Última parte Del párrafo Dice La cizaña Se multiplica Porque ella misma Siembra más cizaña Y tiene su parte Con la raíz De todo pecado El diablo Esto reduce La cantidad Que la mayoría En cantidad La trajo el diablo Y la minoría En la iglesia La trajo Dios ¿Y por qué? Porque la cizaña Siembra Y multiplica Triplifica La misma cizaña Por eso es Que a veces Uno se pregunta Señor Solo yo he quedado Mira la gente No obedece Ya no les importa Costumbres Fiestas No se me olvida La historia Que les contaba Una cervecita De vez en cuando No hace mal Y más Y este cate Dijo Un adventista O sea Ya no se puede Diferenciar Hoy día O sea Jóvenes Podría ser Una buena película Siempre y cuando Hable de la moral Eduque Hoy día Que no se ha hecho En el santo día Algunos Solo reciben El sábado A las 11 de la mañana Cuando van a recibir La hostia A la iglesia La reciben O sea Su sermón De 15 minutos Se van Y fue todo Su sábado Pero por eso Deja de ser la iglesia La iglesia de Dios No La iglesia de Dios No solamente Hay tribu y cizaña Sino existe Oigan bien Porque usted existe Porque usted es fiel Porque usted todavía Teme al Señor Como Elías ¿Desechó Dios Al pueblo de Israel? No Hermanos La historia Y el triunfo De la iglesia adventista ¿Quién ha guiado Al pueblo? Dios La historia nos muestra Tanto en el Israel Como en la profecía Que la iglesia adventista Fue llamada Por Dios ¿Y cómo fue Sostenido el pueblo de Israel? Por Dios ¿Y cómo sostenía la iglesia Donde hay tribu y cizaña? Por Dios ¿Qué mandó para guiar A sus profetas? El don del espíritu De profecía ¿Qué ha mandado Dios Para guiar a su iglesia hoy día? A los profetas ¿Por medio de qué? El don del espíritu De profecía ¿Ha desechado Dios A su iglesia? Y aquí está el punto Si usted cree Que sólo lo malo Es la iglesia de Dios La verdad Usted no entiende Ni cree la Biblia Pero cuando entienda Que lo que hace a la iglesia Son los fieles En lo que hoy Amamos a la iglesia Donde hay tribu y cizaña Usted va a estar bien Por eso es Entendamos No es salirnos De la iglesia Lo que nos hace iglesia Lo que nos hace iglesia De Dios Es ser fieles A lo que Dios Nos ha dicho A las verdades A la verdad Del santuario A la verdad Del ministerio de Cristo A la verdad De los mandamientos A la verdad De los tres ángeles A las verdades Del otro ángel De Apocalipsis 18 Uno Estas verdades Son las que nos identifican La inmortalidad Del alma Son verdades claras Que nos identifican El don del espíritu De profecía ¿Qué lo identifica usted? ¿Por qué va usted A la iglesia? ¿Qué lo hace estar En la iglesia? Por eso es que no desanimo Por eso es de que No me No agarro otro rumbo En lo que es Ser parte de la iglesia De Dios Porque en la iglesia De Dios Hoy somos militantes La historia nos muestra Que Dios llamó A la iglesia Proféticamente ¿Y qué la sostiene? La Palabra de Dios El don profético ¿Hará Dios En el tiempo del fin Un cambio? Claro que sí Noten hasta dónde Dios vino a sacar Un remanente De su pueblo Del que salió De Egipto Pasaron mil años Viene Cristo Y de este pueblo Y de este pueblo Que salieron millones De Egipto Solamente Pudo sacar Y preparar Que podemos leer Los 120 Que fueron aquellos Que recibieron El Espíritu El don Del Espíritu Santo En el día De Pentecostés Eran los únicos Fieles En su iglesia De igual manera Ahora Un remanente Dios Tendrá listo Preparado Que hoy es fiel En medio De la apostasía Mis hermanos Leímos claramente Donde dice Testimonios para ministros Página 45 Que la iglesia Hoy es militante Ahí estamos Estamos militando Todavía no hemos triunfado El triunfo Van a ser Los sellados Los 144 mil El remanente Que hoy está Sacando la bandera Por el Señor Miren lo que dice El evangelismo Lo que va a hacer Que la iglesia Triunfe El evangelismo Evangelismo Página 512 Dice así Entre los habitantes De la tierra Hay Dispersos En todo país Me está oyendo Hermano y hermana Allá Lejos 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 En una isla En una montaña Allá Allá solo usted O tal vez aquí En el metroplex De Dallas En la ciudad de Nueva York Los Ángeles Chicago Salem Seattle Seattle El DF Caracas Madrid Madrid Bucarest Etcétera Entre los habitantes De la tierra Hay dispersos En todo país Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Quienes no han doblado La rodilla ante Baal Orlando Miami Atlanta Ciudad de Guatemala San Salvador Managua O tal vez allá en el rincón Que todavía no aparece En el mapa Como las estrellas Del cielo Que solo se ven De noche Estos fieles Brillarán Cuando las tinieblas Cubran la tierra Y densa oscuridad Los pueblos Wow Hermanos Si ustedes creen Que nuestros hermanos Son los que hoy Vemos todos los sábados O miércoles O viernes O cualquier día De culto Si ustedes creen Que ellos son Nuestros únicos hermanos Cuando sabemos Que hay trigo Y cizaña Cuando vemos Que intencionalmente Están desobedeciendo A Dios Si ustedes creen Que ellos serán Nuestros únicos hermanos Están equivocados Mire lo que Dios Tiene en otros pueblos O países Ciudades En la pagana África En las tierras católicas De Europa Y Sudamérica En la China En la India En las islas del mar Y en todos los rincones Oscuros De la tierra Dios Tiene en reserva Un firmamento Escogido Que brillarán En medio De las tinieblas Para demostrar Claramente A un mundo apóstata El poder transformador Que tiene la obediencia A su ley La historia hermanos La historia Y el triunfo De la iglesia Atlantista No hay nada Que temer Si olvidamos Si olvidamos Nuestra historia Perdón No hay nada Que temer Si recordamos Nuestra historia Nada Porque si Dios Pudo sacar Al pueblo Mantener al pueblo Y hacer triunfar Al pueblo de Israel A través de los que Fueron sellados En los días Del Pentecostés Será que Dios No puede hacer Lo mismo Con su iglesia Hoy Le digo algo No corra Antes de tiempo Lo que Dios Va a hacer Lo va a hacer Y lo va a hacer En grande La historia De la iglesia Adventista No va a terminar En desilusión No va a terminar En fracaso No va a terminar En apostasía La historia Y el triunfo De la iglesia Adventista Va a terminar Glorificando El nombre Del Dios Que la llamó Del Dios Que la mantiene Del Dios Que la hará Triunfar No Nos engañemos Aquí va pues La iglesia Triunfante La obra Pronto Va a terminar Los miembros ¿Quiénes? No los grupos No otras iglesias No otros ministerios No Los miembros De la iglesia Militante Que han demostrado Ser fieles ¿Dónde? En la iglesia Militante ¿Dónde? Donde hay Tribu y Cizaña ¿Dónde? Donde hay Apostasía Los miembros De la iglesia Militante Que han demostrado Ser fieles Integrarán La iglesia Triunfante ¿Quiénes van a integrar? O mejor dicho ¿Qué le espera A la iglesia Adventista Del séptimo día? Triunfo No van a triunfar Todos No Claramente dice Los fieles En la iglesia Militante Van a integrar La iglesia Triunfante Hermano y hermana Claro La historia Y el triunfo De la iglesia Adventista La iglesia Adventista Va a ser rescatada Por medio De los fieles Que hoy Están En la apostasía Que hoy Están Donde hay Trigo y Cizaña Que hoy Están Como Elías Buscando Y adorando Y representando Al Dios Dios Jehová Y viene El día Donde el Señor Cumplirá Sus promesas Hay una promesa Y con esto Cierro Aparentemente Somos Nada en el mundo Mala reputación Un mensaje Raro Un mensaje Rechazado Pero hermanos Los fieles En la iglesia Militante Van a triunfar Miren esta promesa Y con esto Los dejo El tiempo Se me ha terminado Vamos terminando Sofonías Capítulo 3 Dice así En el versículo 19 Capítulo 3 Versos 13 Y 19 Para que capten El contexto El remanente De Israel Profecía Ya no hará Iniquidad El que va a triunfar Ni dirá mentira Ni en su boca De ellos Se hará lengua Engañosa Está hablando De los 144 mil Es remanente La iglesia triunfante Porque serán apacentados Y dormirán Y no habrá Quien los espante Hoy día Hay mucha confusión Falsas doctrinas Falsos maestros Falsos profetas Pero viene el día Donde ellos Dormirán confiadamente No habrán Quien los espante Pero que más Miren el verso 19 Lo que se promete He aquí En aquel tiempo En el tiempo del fin En el tiempo del triunfo Yo apremiaré A todos tus opresores Salvaré a la coja Ese es usted hermano Y ese soy yo Cojos Desválidos Pecadores Que luchamos Pero queremos ser salvos Y creemos en estas cosas Cojos ¿Qué va a hacer Dios? Salvaré a la coja Y traeré a la descarriada Si muchos se han descarriado Muchos han caído Y tropezado En lo peor Pero creen en Dios Temen en Dios Creen en su mensaje Traeré a la descarriada ¿Y qué va a hacer con este Cojo y descarriado? Estos que hoy No dan un centavo Por ellos Estos a quienes Condenan Por sus mensajes ¿Qué dice? Y pondrélos Por alabanza Y por renombre En todo País De confusión Wow ¿Saben qué dice Dios? Que Estos que hoy día No son famosos Estos que hoy día Son desechados Estos que hoy día Son como Elías Raros Por servir a Dios Viene el día Donde Dios Al cojo Y al descarriado Al que se volvió Al Señor Al que se propuso Ser fiel En la iglesia militante Para ser De la iglesia triunfante ¿Qué iglesia? Olvídese De cualquier otro nombre Pero no de este La iglesia adventista Del séptimo día Quienes triunfen En ella Van a llegar a ser La alabanza En el mundo Van a llegar a ser famosos Dios los va a dar a conocer Y grande Será el día Muy bien hermanos Un placer Espero que haya sido de bendición El tema La historia Y el triunfo De la iglesia adventista Gracias por habernos acompañado Vamos a orar Pero no sin antes Rogarles Pedirles Agradecerles Que compartan estos temas Nuestra página Nuestros números de conferencia Y con gusto Si alguno de ustedes Nos escucha Y quisiera un seminario Una presentación En su iglesia En cualquier otro lugar Donde usted exista O esté Con gusto Comuníquese Puede ser un seminario De salud Un seminario De profecía Un seminario Sobre matrimonio Y por qué no También un seminario Sobre liderazgo De crecimiento Para la vida De cada uno De nosotros Ha sido un placer Nos despedimos Con una oración Oremos Querido Dios Te bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Gracias Por llamarnos A ser parte Del Israel moderno De la iglesia adventista Del séptimo día Las cosas no están Donde debieran Señor Pero aún así Tú guías a un pueblo Y has prometido El triunfo Ayúdanos a ser fieles Ayúdanos a entender La historia de tu pueblo Tu palabra El don del espíritu Profecía Y la manera En que podemos Llegar a ser parte De la iglesia triunfante Bendice a tus hijos Que al terminar El santo día Recibamos tus bendiciones Para una nueva semana Una semana De éxito De prosperidad espiritual Y en todo otro sentido Si alguien En este momento Tiene un problema Señor Reclamo tus promesas En sus favores Alguien que Esté en el hospital Problemas de salud Familiares Económicos O tal vez Espirituales Extiende tu mano De salvación En el nombre Precioso De Cristo Jesús Amén Amén Bendiciones Y hasta la próxima Recuerden nuestra página Laverdadprofética Punto com